Pues claro que se van a ver en el infierno, en modo que en el cielo. Honestamente, nunca pensé que fuera alguien tan viejo, señor acosador. No soy un acosador, soy un detective de la APN. ¿Qué? Un momento, ahora lo recuerdo. Me dijeron que me arrestaban por ser la segunda kira. ¿Hablaban en serio? Usted es un acosador y la policía no me hubiera atado de esa forma fetichista. Aunque es extraño que haya atado mis manos y pies y está pensando en dejarme ir. Por favor, guarda silencio. ¡Misa! ¡Te extrañé tanto, Light! ¿Papá, qué está pasando? ¿Es tu papá? ¡Ay, Dios! Lo llamé acosador y viejo y muy, muy grosera. Mucho gusto, me llamó Misa Amare. Soy la novia de Light. Todos subimos, jefe. Vamos, suban al auto. Pensé que nunca saldría de ahí. Es agradable ser libre al fin. No. ¿Qué? Desafortunadamente, los llevo a ambos a su ejecución. Quería ser yo quien nos escoltara al sitio de la ejecución, construido en secreto, no muy lejos de aquí. ¿Ejecución? ¿De qué rayos estás hablando, papá? Él está convencido de que eres Kira, Light, y que Misa Amare es el segundo Kira. Está convencido de que la única forma de evitar más asesinatos es ejecutándonos a ustedes. No entiendo, los asesinatos pararon. No, jamás lo hicieron. ¿Jamás? No fue lo que dijo. ¿Mintió? Él le quería que confesaras, Light. Habría dicho cualquier cosa, pero ese ya no es el problema. Ahora es político. Él le sugirió que los asesinatos cesarían al eliminarlos a ustedes. La idea fue aceptada por el Consejo de las Naciones Unidas y el gobierno japonés. Quieren que Kira desaparezca, sin juicio y sin publicidad. Pero es que nadie le da por tu forma. ¡No es Kira! 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 ¡No está abierto de su propio hijo! Él le tomó la decisión, no yo. Él tiene la última palabra. Durante años trabajó en los casos más complicados, resolviéndolos todos. Jamás se ha equivocado. Entonces, ¿con quien es más enero de tu hijo? L. incluso apostó su vida a esta teoría. Si los asesinatos continúan, él también será ejecutado. ¿Dijo eso? ¿Qué está pensando? Sé que nada de la evidencia. Esta parece la única solución lógica. Pero, ¿está cometiendo un error? ¿Cómo puedo llegar a esta conclusión? Algo no está aquí. Y es que L. no pensaría así. L. necesita evidencia concreta. Necesita la verdad. ¿Realmente piensa acabarlo así? Estamos a punto de llegar. ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos has traído a este sitio? ¿Qué es esto? Espera, nos trajo aquí para dejarnos ir. Aquí está bien. No hay nadie alrededor que nos pueda ver. Decidí que sería mejor traerlos aquí en lugar de al sitio de la ejecución. Escúchenme. Los voy a matar aquí y luego me suicidaré. ¿Qué? ¿De qué hablas, papá? No entiendo que no se puede hacer algo así. ¿Matará a su propio hijo por él, eh? Si tanto quieren morir, solo suicídese. Si hace esto, no es diferencia, Kira. No soy como Kira. Tengo una responsabilidad como padre y como jefe de la APN. Espera, papá. Tienes razón. Piénsalo. Si morimos aquí, la verdad nunca se sabrá. Por favor, papá. Déjanos escapar. Es demasiado tarde. En cualquier caso serán ejecutados. Al menos así seré yo quien lo haga. Detente, papá. No soy Kira. Si muero, Kira gana. ¿No lo ves? Amane, yo voy a morir con mi hijo. Pero no tengo razón para matarte tan bien, ¿me entiendes? Es solo cuestión de tiempo para que la policía localice este vehículo y te lleve al sitio donde serás ejecutado. Light, hijo mío, como asesinos que somos, nos veremos en el infierno. ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Pues, ay, está muy mal, muy feo. Está ejecutando a su propio hijo. Y luego le dice que se ven en el infierno. Pues, claro que se van a ver en el infierno, y más que en el cielo. Pues, que lo mató. ¿Qué más? Que se mató, yo no creo, porque no me va a ser tonto. ¿Vos sos? Pues, no. Lo mató por lo mismo. O sea, por lo mismo, porque lo que está haciendo no es de Dios. Hay una fuerza sobrehumana y sobre algo feo que lo está llevando a que que él asesine a su propia carne, a su propia sangre. O sea, la verdad es algo horrible. Que desafortunadamente, vuelvo a decirlo, esto lo está siguiendo la humanidad, los jóvenes lo están siguiendo. Lo estoy viendo de verdad porque quería ver qué había en esa libreta, pero es algo horrible. Que los mismos hijos pueden atentar en contra de los padres cuando te metes a esta serie tan... pues tan horrible. El diablo. Todavía. ¡Mamá! ¡Ven! ¡Como asesinos que somos! ¡Nos veremos en el infierno! ¡No, mamá! ¡Ven, mamá, conmigo! ¡Hace conmigo! ¡Pras, amor! ¡Te creo que en el teléfono! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo pasaste de una salva? ¡Ve conmigo! ¡Para allá! ¡Gracias! 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 Una escena, una escena, parte de la Biblia, donde está en Abraham, donde le dice que le entrega a su hijo. Donde le dice que le entregue... Naomi, contesta, hija. Ok. Donde le dice que entrega a su hijo y en el momento que lo va a entregar, Dios le habla, ¿no? Aquí, pues, estaba probando, no estaba probando a su hija, pero realmente es algo muy pesado. Podía, realmente podía haber, pues, muerto tan solo de la impresión de lo que le dijo. Y, pues, creo, la verdad, que eso no se vale. O sea, creo que ahí pudo acabar con su vida. O sea, a la cual le pudo haber puesto uno de salva, pero le pudo haber puesto uno de verdad. Y se hubiera arrepentido toda la vida de su vida si algo le hubiera pasado a su hijo. Pues, eso es una escena muy fuerte. Demasiado fuerte. Y, pues, yo les recomiendo, no lo hagan. Porque muchas de las veces, este... Agarramos las cosas o agarramos este tipo de escenas como para hacer lo mismo que está pasando. No lo hagan porque, de verdad, puede que sea al revés lo que suceda en su vida. Y, bueno, pues, yo quiero compartirles unas palabras. Estas palabras, yo quiero que cuando usted esté viendo este video, usted las esté repitiendo junto conmigo. De verdad se lo digo. Si yo estoy viendo este video, y usted está viendo este video, este... Y yo estoy en contra de mis propias fuerzas aquí. Pero así como usted lo está viendo, repita. Repita estas palabras. Hoy en esta tarde, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que no soy esa persona que debería de ser. Reconozco que invito a la gente. Reconozco que no he perdonado. Pero hoy me arrepiento y pido perdón. Por eso el día de hoy, mi casa, mi vida, mis estudios, mis finanzas, mis sueños y mis anhelos, están en sus manos. Y hoy, repítalo. Repítalo de verdad. Y hoy, yo sé que hoy su vida va a empezar a cambiar. Y hoy, acepto al único en mi vida, que es Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, yo quiero que mi vida cambie y sea transformada. Así sea. Y estas palabras son... No importa la religión que usted tenga, eso no importa. Lo que importa de verdad es que lo reciba. Porque si usted está viendo estos episodios o estas cosas porque ustedes traen una depresión, porque está pasando una situación difícil, yo le aseguro que hoy su vida va a cambiar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!